Buenos días, mis. Buenos días, compañeros. En esta mañana a nuestro grupo le toca hablar sobre la vida de María Elisa Mahoney. Los integrantes de nuestro grupo son la compañera Roelit, la compañera Isabel, la compañera Milagros, la compañera Gina y la que les habla, Margarita. María Elisa Mahoney nací en el año de 1845 en Boston. Fui la primera enfermera afroamericana profesional y activista en los derechos de la mujer. Desde los 18 años empecé a trabajar en el Hospital de Nueva Inglaterra, ayudando primordialmente a los niños y a las mujeres. En mayor parte de mi vida le dediqué al servicio social, cocinando, lavando a los enfermeros y haciendo de auxiliar. A mis 33 años comencé en el mismo hospital a estudiar la carrera de enfermería. Dentro del primer programa profesional de enfermería en el país. Fui la primera negra, una de las cuatro mujeres que se graduaron en 1879. Obtuve mi diploma trabajando como enfermera privada durante 30 años. Fui una persona llena de ternura y compasión hacia las personas que cuidaba. Y así mi nombre se fue extendiendo por muchos países. Fui requerida para prestar mi servicio a diferentes pacientes y fui una de las fundadoras de la Asociación Americana de Nores. Pero esto cambió el nombre en 1989 debido a que empezaron a admitir las mujeres negras. Tres. Cambiando el nombre de Asociación Nacional de Enfermeras de Color. En 1911 me retiré de mi profesión. Me trasladé a Islan. Fallecí en Boston en 1926 a mis 80 años de edad. Muchas gracias.